Nuestras conversaciones privadas. La compañía alega que no hay nada que temer, que se trata de pruebas aleatorias para mejorar el sistema del asistente Siri que tenemos en el teléfono iPhone. Pero la compañía no había revelado a los usuarios que esto ocurría. Imagínate que tienes cero galletas. Nuestros teléfonos inteligentes saben todo de sus dueños. Y Siri, el asistente de iPhone, graba nuestras conversaciones. Hola Siri. Hola. Apple, una firma que lleva por bandera el derecho a la privacidad de sus clientes, contrata personas que escuchan lo que decimos. El periódico The Guardian reveló que una porción de las grabaciones de Siri son revisadas por empleados de todo el mundo. Su objetivo es escuchar para ver cómo funciona el programa y así mejorar el sistema. Oye Siri, ¿tú me escuchas todo el tiempo? Solo escucho cuando me hablas. Aunque Siri no lo reconozca, muchas veces su sistema se activa por error. Y entonces escucha lo que no debería. Según The Guardian, las grabaciones privadas que Apple analiza incluyen conversaciones entre médicos y pacientes, tratos de negocio, tratos criminales y hasta encuentros sexuales. La compañía Apple ya advertía a sus clientes que las grabaciones con Siri se almacenan por un tiempo y se analizan para mejorar el servicio, pero nunca especificó que son personas quienes las escuchan. En un comentario de The Guardian, Apple dijo Las respuestas de Siri se analizan en instalaciones seguras y todos los especialistas están obligados a cumplir con sus requisitos de confidencialidad. Como sea, lo que ocurre en nuestro iPhone no se queda en nuestro iPhone.